7 de septiembre de 1986, con armas internadas por Carrizal Bajo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intenta asesinar al Presidente de la República. El General Pinochet y su nieto salvan ilesos. Sin embargo, cinco escoltas presidenciales mueren en el ataque. Aparece un médico de turno, se sienta al lado mío en un sillón, y me dice, señora, ¿cómo se llama su esposo? Mi marido se llama Cardenio Renato Hernández Cubillo. Está muerto, así con estas palabras. Está muerto. Y le taparon la cara y a mi marido le faltaba toda la mitad de acá en la cara. Tenía la cara destrozada. Y una persona, creo que bien bondadosa. Y ella ya tiene el lindo recuerdo del papá. Si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está dando. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando. Y si ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el maximo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer.